Bueno, este es un video largo, espero que me acompañe en esta aventura, estoy en el comienzo de la subida del Cerro Verde. En esta ocasión iremos caminando y como siempre iremos reflexionando, iremos dando pautas reflexivas acerca de la vida, pero en esta ocasión me acompañará una amiga que es muy fiel a nosotros, que es la soledad. Ahí estamos. Eterna soledad. De la soledad, de la soledad, de que la gente busque tu consejo, hay que correr el riesgo, de levantarse y seguir cayendo, pero hay que correr el riesgo, de levantarse y seguir cayendo. ¡Hola! ¿Cómo se ven todos? Bueno, estamos a pocos pasos del comienzo, o sea, hemos avanzado un cachito de lo que me hace falta y estamos. ¿Y por qué esta caminata? ¿Por qué esta travesía? Una vez que quisiera que me acompañe a esta caminata, porque este es un lugar, un centro turístico muy favorito para algunos turistas, amantes al campo, amantes al frío. Aunque no esté tan frío, pero con este clima agradable, con la vegetación, con la flora, fuera del buicio de la ciudad, de los pitos, del aire contaminado, de las fábricas, de los centros comerciales. Por eso, aquí, en sí, prácticamente, no hay tanta señal de internet, falla la señal de teléfono. Por eso, este clima es muy favorable para nuestra salud, para nuestra salud, cualquier tipo de salud, salud nuestro sistema respiratorio. Aunque, esta calle es muy transitada, pero aún así, se lleva al nivel a que, es natural. Es bueno de que, se llegue a, a tener turismo, y llevar nuestro auto, nuestro, nuestro transporte. Algunas personas hacen excursiones, contratan buses, microbuses, piden prestado un carro, pero, en estos casos, a veces, se llega a ocasiones que, a medio camino, haya un desperfecto mecánico, no aguanta, por la subida, por el clima, el motor, la gasolina, se poncha una llanta, no sirve la llanta. Algún accidente, algún choque, y muchas cosas más. Por eso, se recomienda, en tener este, esta clase de, de turismo. En, en, caminar, una soledad, hermosa, a lo natural, a, a, a la fuera, fuera de lo, de lo cotidiano. Para, escuchar, el canto de los pájaros. Conocer, o ver, alguna clase de, planta, flores. Fuera de lo común. Ya que en este país En sí Está un poquito Bueno Un poquito mejor De lo que era antes Un poquito más seguro Un poquito más tranquilo Cerro Verde Un lugar turístico Aquí en El Salvador En el occidente Del país Igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr El riesgo De levantarse Y seguir cayendo No hay que perder No hay que perder No hay que perder el vaso Y no hay que perder Y no hay que perder el vaso Ya se vuelve Y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr el vaso De levantarse Y seguir cayendo Pero hay que correr el vaso Esa persona que Que algún día Se van a Se van a burlar O se están burlando De nosotros Lo seguirán Durante todo este proceso Seguirán haciendo Cuando estemos A medio camino Cuando estemos Ya avanzando Poco a poco Esa persona Van a decir Es cierto Que está avanzando Van a decir Pero ya va a caer Es cierto Que Que se ven señales Pero de esto No lo es todo Esto Es un fracasado Ya va a fracasar Ya va a fallar Y así van a seguir Durante todo este proceso Y cuando Menos lo desesperen Cuando En un abrir Y cerrar de ojos Verán que Que lo lograste Verán que Que a pesar De tu soledad A pesar de esos llantos A pesar de Esas dudas A pesar de De El querer rendirse Lo lograste Lo vas a lograr Y cuando lo logres Esa persona Que Que se burlaron O que estaban Predestinando Tu fracaso Van a decir Hipócritamente Yo sabía Yo sabía Que lo iba a lograr Dios nunca se equivoca Nunca se equivoca A la Por alguien O en alguien Que ponga Sus ojos Para un proceso Para un Proyecto Para un plan Para su propósito Dios nunca se equivoca Lo que si se equivoca Son las personas Que piensan Que Dios se equivocó Son las personas Que piensan Que nosotros Nos equivocamos En En decidir En tomar Esa decisión En Llegar Este sueño